¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Y cuando fui a hacer la revisación médica, me anoté para... Me entusiasmaron para hacer paraquedismo y me anoté como paraquedista porque eran seis meses. Lo que nunca pensé que iba a estar no seis, sino dieciséis meses y en el medio de eso una guerra. La que me informa de que se tomó las Islas Malvinas fue mi mamá. Y me decía cuántas mamás o cuántos soldados van a ir a la plaza a clamar a Galtieri sabiendo que sus hijos podían ir a una guerra. Pero a la vez había tanto fervor patriótico, había tanto entusiasmo. Cuando llegué a las Islas, yo llegué el 25 de abril, tenía esa dualidad. Cuando pisé la tierra y sentí esa turba mojada, a pesar de que llovía, de que hacía frío, era como estar en un lugar mágico, único, irrepetible. Era las Islas Malvinas que tanto habíamos hablado. Y en ese momento estuve fascinado. Después con los días, como uno va poniendo más los pies en la turba mojada, en la tierra mojada de las islas, va tomando conciencia de lo que es la dimensión de una guerra. Y cuando empezaron las bombas y los ataques ya con los primeros vuelos de los Isharry y el primero de mayo, ya la realidad era otra. Y con las dificultades que generó todas las imperfecciones y las limitaciones que tenía el ejército argentino. Porque en definitiva se fue para tomar una situación simbólica. No había una cultura de guerra y los militares no estaban preparados por una guerra. Y una guerra contra la OTAN y de esas dimensiones. Y se notó y se marcó. Y se engañó mucho a la gente hasta el 14 de junio. Cuando ahí recién se anunció y la gente tomó conciencia de que no era lo que se había contado, sino que se había perdido y que la guerra no era la que ganábamos todos los días, como decía Gómez Fuentes. Yo no creo en las guerras. La viví, no volvería a una guerra. Y creo que el único camino posible es el que se está planteando ahora, a través de la paz, a través de los foros internacionales. Y me parece que de esa alternativa estamos viviendo un momento maravilloso, especial, y que hay que construir y que hay que acompañar. Porque si las vuelven a estar de este lado, como corresponde, va a ser a través de la paz y a través del diálogo y a través de la construcción y de los derechos que tiene Argentina sobre ese archipiélago. Si vos me preguntás qué se ha cambiado estos últimos años, creo que ya no hay combatientes pidiendo dinero en la calle. Se ha trabajado mucho en la contención a nivel social, a nivel de asistencia médica o psicológica. Me parece que hemos tenido un lugar que antes nos teníamos de respeto. Creo que se va avanzando porque la sociedad todavía está un poco lejos de esa construcción y de ese respeto porque todavía hay cierta resistencia, como hay en todas partes del mundo, con los soldados. Pero creo que acá fue un poquito más cruel que en otras partes, más dura. Y me parece que se ha podido humanizar. Y creo que este proceso en donde la Presidenta habla del informe RAT, en donde diferencia al soldado y a los héroes con lo que significa la dictadura militar. Me parece que es un proceso de construcción muy importante para esta nueva mirada que estamos teniendo los argentinos con relación a esta apuesta y a esta situación y a este trato de democracia. Este respaldo de Latinoamérica, de pertenencia también de las islas para todos los países de la región, de lo que es el UNASUR y esa mirada de la luna sur de Latinoamérica, pero también ese reclamo de Argentina en los foros internacionales a través de la paz es un momento maravilloso que hay que construir, que hay que tratar de que esto no caiga y hay que seguir avanzando para que este proceso pueda llegar a buen término, que es lo que pide el Estado argentino. La realidad es que la historia tiene sus ciclos. Y el ciclo del imperio, como fue el imperio británico, se está acabando. Y que la realidad es que va a tener que sentarse en algún momento de dialogar. Y ahí, bueno, se verá. En el diálogo todo puede pasar, pero por lo menos empezar a hablar qué es lo que simplemente le pide el Estado argentino y que ellos se lleguen a realizar. Yo no soy un sobreviviente de la guerra. Soy un hombre que pudo reforzar, reconstruir. Soy un hombre feliz de la vida. La vida conmigo ha sido generosa también. Porque tengo una familia que me ha contenido, que los amo y que me aman. Y tengo un trabajo que es maravilloso y que me ha dado esta posibilidad de seguir construyendo. Entonces me parece que desde ese lugar es bueno que nos demos otra oportunidad. Y el Estado hoy está presente para contenernos y acompañar esa oportunidad que nos merecemos los que tuvimos como soldados en Madrid. Ayer fui a ver por segunda guerra Joe Water, ¿no? Y uno ve en el arte también lo que significa el dolor, el horror de las guerras. Y me parece que, bueno, uno tiene que apostar por la vida, ¿no? Si no, no tendría sentido mi vida. Por favor, peor lo hagan la vida aquí. Y uno de los que座ings del Señor